Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Yo soy Javier Piña, persona promotora cultural comunitaria, y el día de hoy te invito a mi cocina para que conozcamos juntas y juntos la preparación de un platillo tradicional del estado de Oaxaca, que además de completo, suele enamorar los sentidos por sus diferentes ingredientes y colores que lo complementan, y además es muy fácil de preparar. Nos referimos a las tlayudas, estas tortillas enormes que nos causan asombro por su gran tamaño y sabor que tampoco se queda atrás. La tlayuda proviene del náhuatl tlao li, que significa grano desgranado, y a eso le agregamos el sufijo ura, que viene del español y que significa abundancia. Ahora, les mostraremos el porqué del significado de la abundancia. Para la preparación de la nuestra, necesitaremos los siguientes ingredientes. Muy bien, necesitamos 50 gramos de queso ranchero, 200 gramos de frijol negro refrito, 100 gramos de col blanca, un jitomate, 200 gramos de chorizo y 250 gramos de tazajo o cualquier corte de res que sea de tu agrado. Y lo más importante, el asiento de manteca de puerco. Si no hay asiento de manteca, puedes conseguir cualquier tipo de manteca en la carnicería. También necesitaremos la tradicional dorada oaxaqueña. Para la preparación, vamos a necesitar poner el comal en flama baja. Ponemos la tortilla y la calentamos por ambos lados. En el segundo lado, comenzamos a vertir el asiento de manteca de puerco. Este es muy característico del estado de Oaxaca. Si no lo consigues en la carnicería, puedes preguntar en alguna tienda de productos oaxaqueños. Vamos a distribuirlo uniformemente. Ya que lo distribuimos uniformemente, vertimos la segunda capa de frijol negro. Hay que ser abundante, recuérdalo. Una vez que agregamos ya uniformemente la segunda capa de frijol negro, ponemos el queso ranchero. Yo lo rellé porque me gusta que se derrita más y se sienta la consistencia, pero puedes ponerlo en trozos más grandes. Todo esto se va a derretir un poco con el calor del comal. Le agregamos un poco del chorizo. Después, el tazajo. O algún corte de res que sea de tu agrado. Puede incluso llevar costilla. Puede llevar bistec. Posteriormente, agregamos la col blanca. Vean qué contraste de colores tan bonito. Y por último, el jitomate en julianas. Estos ingredientes vienen directamente de un pueblo llamado Santiago Yosondúa, en la Mixteca Alta del estado de Oaxaca. Listo. Ahora ya sabes cómo preparar una rica tlayuda oaxaqueña. Me gustaría que compartieras tus comentarios en la página de Promotores Culturales Comunitarios y también que participes. ¿Qué otros ingredientes te gustaría agregar a esta rica receta? Aprovecha. Fuente, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Los sabores de México presentes en una tlayuda México, SADER 2016 ¿Qué otros chicos? Gracias por ver el video